Yo voy a festejar mi cumpleaños. Para entrar a mi cumpleaños, ustedes tienen que hacer un regalo, ¿qué me regalan? Yo te regalo plata. No, no podés. Yo te regalo un moño. Vos podés entrar a mi cumpleaños. ¿Vos querés? La torta. No podés entrar a mi cumpleaños. Te regalo un calzoncillo. No podés entrar a mi cumpleaños. ¿Vos, Milú? Una manzana te regalo. Vos podés. Te regalo. Yo te regalo una zanjiga, ¿estás seguro? No, vos no podés. Yo te regalo... Un globo. Vos podés entrar. Sí. Vos, Milú. Una mora. ¿Una mora puedo? Vos podés. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Una moto. Vos podés entrar. Muy bien. Una mora. Una moto. ¿Vos, Graciela? Pará, a ver. Para entrar a mi cumpleaños me tenés que hacer un regalo. Una planta que a vos te gusta. No podés entrar. ¿Mili qué me regala? Un murciélago te podés regalar. Me encanta. Vos podés entrar. Ah, vos ya encontraste la planta. ¿Cómo mierda? ¿Un suéter? No. No podés entrar. ¿Vos, Gracielita? Un marcador. No podés. Ah, yo puedo regalar de marcador. ¿Vos podés? Claro, ella puede regalar. ¿Por qué ella si yo no? ¿Por qué ella puede? Lo están agarrando, boludo. Una malla. ¿Una qué? Una malla. No, pero Miri sí puede regalar una malla. Vos entras con una malla y con un marcador. Y vos también podés. Naranja. No, vos no podés. Yo te regalo una hirnalda. ¿Vos podés? ¿La sacaste? Sí. ¿Vos podés? ¿Una piñata? No, no podés. Yo le voy a regalar una gaseosa. Sí, vos podés. Vos podés. ¡La puta madre, joder! ¡Ja, ja, ja!